hola 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 amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien y acá seguimos en entró ruido con mi prima mire acá ya es cambiadita que ahora nos vamos a bañar estaremos haciendo unas dinámicas ahí vamos para ponerle sazón a esto y sobre todo a refrescarnos para este gran calor que está porque si está haciendo calor sí a pesar de que se ha puesto como un poquito paco pero se siente el vapor quizás eso se siente más así pasa a veces sí pero vamos a grabarles acá con ella así que no se lo pierdan continuamos miren con este vídeo ya éste me metí a la piscina porque grabamos un vídeo para mi prima con jackie entonces nos tuvimos que meter ya nos bañamos ya disfrutamos bien este hicimos lo que son los retos ahí con ella estuvimos ahí bailando mírenme se puso muy muy bonito ahorita vamos a cumplir otro reto acá pero me siento que estoy viendo que ya vaciaron la piscina ya no están echando para que sí eso estoy viendo de que haya la pero aún así vamos a aprovechar a grabar este vídeo bueno vamos a estar haciendo acá este una como dinámica se podría decir para allá acá como dinámica acá está ella venite acompáñame aquí con nuestro un poquito porque quedas ahí pero no se puede aparatado a ver por qué si estaba bien aquí comentar un poquito de lo que es bueno yo les comenté un poquito de lo que estuvimos haciendo en el tuyo fueron una dinámica y estuvimos bailando así es ahí nos van a ir a ver así ya nos vieron que miren que la que puede perrear aquí yo soy inexperta para verla es la ya que es que todo es como de práctica de ponerlo en práctica ponerlo en práctica todo el que todo todo es así sí porque deja de hacerlo y como que tu cuerpo también se pone como 10 no otra cosa que he tenido siempre hay que mirar yo solita cuando estoy frente al espejo yo me pongo a bailar ahí sí bailo cabalba yo digo qué bonito baile porque no lo hago así pero es por la pena a veces siento que mis penas es mi pena de que como que yo pienso que no lo hago bien o que se van a burlar o algo y por eso no porque cuando estoy sola y frente al espejo ni se imaginan a lo todo cabal ahí con todo voy a explicar acá un poquito de lo que vamos a hacer la ya que ni ya está ya preparada vamos a modelar en trajes de baño no les digo en trajes de baño porque no van a ser varios es con el que andamos y así es como vamos a modelar y vamos a sacar nuestros mejores poses y todo así que este acompáñenos y 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 Se ando yo caminando dentro del agua. Esta piscina es grande, fíjense. No me quememos todo. ¿Sentís que te quemaste? Sí. Todo aquí siento caliente como que me amas. Sí, sentí yo también. Bueno, y hoy sí vamos a ir dejando este video hasta acá. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y no olviden de apoyar acá a mi prima. Esperamos su apoyo y a Quino y a Quaventuras. Así que no se olviden de darle like, compartir y comentar sobre todo. Y en la descripción dejo mis redes sociales y contacto. Y de igual manera te dejaré el link que los llevará directo al canal de mi prima. Así que ¡Adiós!